Hola, hola familia bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy JP Armenta y el día de hoy vamos a hacer una recetita rica, una recetita fácil, una receta tranquila, algo para un día que andemos apurados y tengamos que hacer algo rapidito. Esta es una muy buena opción. Yo les voy a hacer esto a mis bebés, que uno va a llegar de la escuela y a otra le encanta la sopita. Voy a hacer una sopita con pollo y verduritas y así es como la preparo yo. Espero les guste mi receta. De antemano espero que tu hogar siempre esté lleno de bendiciones y felicidad. Y vamos a la receta. Y para esta receta vamos a ocupar pollo. Yo voy a usar muslo de pollo. Tengo siete piezas, así compré la carterita y les quité la piel. También voy a utilizar dos chayotes. Voy a utilizar dos elotes. Voy a usar tres zanahorias. Voy a usar también una sopa de conchitas. Voy a usar apio, del apio que yo tenía congelado. Voy a usar media cebolla y también voy a usar cinco tomates. Y para sazonar voy a usar pimienta gorda, un poco de sal. Voy a usar un poquito de comino entero y también para darle un plus un poquito de perejil seco. Y vamos a la preparación. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir un poco de agua para cocer el pollo. Bueno, mientras se caliente el agua lo que voy a hacer es limpiar el pollo. Le voy a quitar, ya le quité la piel, pero ahora le voy a quitar un poquito el exceso este de grasita que tiene. La verdad, como es para mis niños, trato de limpiarlo lo mejor posible. Luego si se dan cuenta mi niño está un poquito gordito. No, es porque le damos mucho de comer. Es porque mi niño tiene autismo para los que no saben. Entonces a él le hace diferente la comida. No sé qué tenga que ver, pero ya está mirando un especialista y nos dijeron eso, que tenemos que darle comidas con un poquito menos de grasa. Así que por eso hago esta sopita. Casi siempre le hago muchas verduritas. Ustedes no se han dado cuenta que cocino mucho con verduritas para él. Y lo voy a partir en dos partes, ya después que le quite la mayor parte de grasa que pueda. Tampoco se la vamos a quitar toda, porque pues a lo mejor le queda poquita dentro y todo, pero ya al final vamos a desgrasar. Vamos a desgrasar el caldito también. Bueno, vamos a limpiar todo el pollito y volvemos. Bueno y ahora sí terminamos con nuestro pollito. Ahora ya lo tenía bien lavadito. Vamos a tirar el desorden, vamos a limpiar nuestra área y lo voy a llevar a cocer. Bueno, ahora sí aquí tenemos agua calentando y aquí le voy a aventar todo el pollito. El pollo se coce muy rápido, así que esta sopa va a estar muy 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 rápido. También aquí le voy a aventar un poquitito de sal, para que vaya agarrando un poquito de sabor. Y le voy a poner una cucharada de sal, así. Y ahorita vamos a ir viendo si necesita más agua, pero por lo pronto nada más para que se coce con eso es suficiente. Y vamos al siguiente paso. Y mientras se coce nuestro pollo, vamos a ir haciendo nuestra salsa de tomate para la sopa. O para darle esa consistencia, ese colorcito, ese saborcito rico a nuestra sopa. Así que voy a agarrar más o menos la mitad de la cebolla, le voy a cortar las orillas, le quité también la cáscara y la voy a partir en cuatro pedazos. Así. Y la voy a echar en mi licuadora, así cruda. También nuestros tomates ya lavaditos, le voy a quitar la orilla de atrás y también los voy a partir en cuatro partes. Y también así los voy a aventar en la licuadora. Lo mismo voy a hacer con los cinco tomatitos. Y si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Gracias por ver mis videos. Recuerda, si te gustan mis videos, suscríbete al canal, comenta y comparte. De antemano te agradezco por todo ese cariño que me das, por siempre estar aquí mirando mis videos. Y muchísimas gracias. Pronto, para que estén pendientes, pronto voy a estar haciendo una rifa. No sé qué voy a rifar todavía, pero si quiero hacer una dinámica para ustedes. Creo que es la manera en que yo puedo agradecerles a todas ustedes, haciendo una rifita de algo para ustedes. Bueno, entonces aquí mismo en la licuadora, vamos a empezar a ponerle también las especias. Voy a empezar con una cucharita de comino. Es comino entero, solamente una cucharadita. No quiero que predomine tanto el sabor a comino. También le voy a poner unas cinco o seis bolitas de pimienta gorda o pimentón. Y también le voy a poner una media cucharadita de perejil seco. Si tienes tu perejil fresco, le puedes poner también perejil fresco. Y aquí le voy a echar el apio que tenemos. Yo ya lo tenía congelado, por eso se mira así. Pero si tú tienes fresco, le puedes poner fresco. También es mucho mejor. Y olvide decirle los ingredientes, pero también vamos a ocupar ajo. Y yo le voy a poner cuatro o cinco dientitos de ajo. Voy a poner uno. Yo los aplasto para que se me haga más fácil quitarle la cáscara o la piel. Son dos, tres. Y este está muy chiquito, pero así se lo vamos a poner. Pone que le echamos tres y medio. Y ahora sí, todo esto lo vamos a llevar a licuar. Le voy a poner un poquitito de agua para que bata bien la licuadora. Y lo voy a llevar a licuar. Y aquí tenemos ya molida la mezcla. La vamos a reservar y la vamos a utilizar en un ratito más. Mientras, vamos a empezar con las verduras. Y vamos a empezar con el chayote. Primero que nada, lo vamos a pelar. Si tú no quieres pelar el chayote, pues no es necesario. Pero sinceramente, a mí siempre me ha gustado quitarle un poquito de cáscara. A lo mejor no se le puede quitar toda, pero sí me gusta quitarle la mayor parte. Pero ya es de gusto. Si a ti no te gusta, pues se la puedes dejar. No pasa nada. Recuerda que cada quien cocina a su manera. Y pues así. A mí la verdad que casi no me gusta echar las verduras a cocinar. Con cáscaras. No sé por qué. Siempre he sido así. Lo único, lo único que me gusta poner con cáscaras son las papas. Nada más. Ahora sí, vamos a empezar a partirlo. Y yo lo voy a partir por la mitad. Así. Y le voy a quitar este pedacito. Así. Nada más. Porque aquí tiene algo negrito, miren. Así. Y listo. Ahora sí le voy a remover la semilla. Así. Y listo. Ahora sí lo voy a partir en 8 pedazos. Por mitad. Para que no estén muy grandes, porque igual y no va a tardar mucho en cocción este. Así que así lo vamos a partir y el otro vamos a partir de la misma manera, bueno terminamos con el chayote y ahora vamos a empezar con el elote, voy a lavar mi tabla y regreso ahora si vamos a empezar con el elote y yo le voy a quitar la punta y la voy a tirar porque ya tienen días estos elotes y como que se están haciendo feitas las puntitas y lo voy a cortar en rodajitas no muy grandes, así y voy a hacer lo mismo con el otro y yo le pongo elote a este caldito porque a mis bebés les encanta y a mi también la verdad y ahora voy a limpiar mi área y regreso ahora si toca el turno de nuestra zanahoria y le voy a cortar los dos extremos, las dos puntas y los voy a pelar no me gusta dejarle la cáscara a la zanahoria porque siento que por más bien que la laven, le quedan ahí como cositas negritas y como que no me gustan siento como que es tierra a lo mejor no es pero yo siento como que es tierra así que no me juzguen por favor y voy a hacer lo mismo con las tres y ahora si la vamos a partir y la voy a partir en pedacitos más o menos así que queden más o menos del mismo tamaño que el chayote a veces que pico todo en cuadritos bien chiquitos pero hoy como que si se me antoja que parezca más un caldo que una sopa bueno ahora si terminamos con las verduras y vamos a esperar a que esté el pollito bueno familia vella nuestro pollito ya está hirviendo y podemos ver que ahí arriba es una espumita y grasita se la vamos a retirar mientras puse un sartén a calentar porque ahí voy a freír mi sopa a mi me gusta freír la sopa antes de ponérsela no me gusta ponérsela así cruda siento que si la pongo cruda se hace como más suda no me gusta y que vamos a quitarle toda la espumita y la mantequita al caldo y esperamos que se caliente el sartén y volvemos bueno amigos y pusimos un poquito de aceite así que vamos a esperar a que se fría la sopa y nuestra sopa no la tenemos que dejar de mover para que no se para que no se nos queme queremos que agarre un colorcito como blanquecino ahorita van a ver como cuando se empieza a freír y aparte empieza a oler riquísimo ahorita van a ver ustedes como es que tiene que quedar la sopita y miren ya podemos ver que la sopita ya está cambiando de color y está desprendiendo un aroma espectacular tenemos que revolverla toda parejita porque si no se nos va a quemar y si se nos quema no sabe mala pero se mira feita quemadita así que la vamos a dorar muy bien ya cuando esté dorada le vamos a poner ahí mismo la mezcla que tenemos en la licuadora que también huele espectacular ya vieron como la sopa ya se mira de otro color que les digo que agarra un color como más blanquecino menos transparente y ahora sí ya vemos que nuestra sopa ya está como un poquito cafecita ya es cuando está dorada al punto que la queremos ahora sí le voy a echar la mezcla y ahí la voy a dejar que se cocine un ratito junto con la sopa la salsa ya después huele espectacular amigos de verdad no tienen una idea de que delicioso huele esto bueno ya que se mire la salsa que empieza a burbujearse la voy a poner a nuestro caldo bueno mientras pasa eso con nuestra sopa le voy a empezar poniendo el elote a nuestro caldo y lo voy a dejar ahí unos dos minutitos antes que las demás cosas ahora sí después de unos dos minutitos le vamos a echar las demás cosas también le voy a echar junto el chayote y la zanahoria y mientras hierve esto le vamos a ir dando otra limpiadita aquí arriba sacándole la grasita que le vemos por aquí porque todavía le sigo mirando grasita y se la voy a quitar recuerden que a mí me gusta limpiar muy bien mi caldito y no nada más con este con todos los caldos soy igual y si le miro algunas impurezas ahí o algo se las voy a quitar también miren como aquí tiene unas impurezas y se las quito y así voy a seguir limpiando todo mi caldito mientras hierve nuestro puré mira y si tú no quieres complicarte la vida que quieres hacer esta puedes usar puré de tomate de ese que viene en cartoncito valvita de lata como tú quieras pero a mí la verdad que siempre me ha gustado hacerlo también igual para el arroz siempre me ha gustado hacer mi mezcla nunca me ha gustado utilizar puré cuando ya de plano si no tengo tiempo o algo si pero igual no me gusta el sabor que le da la sopa me gusta mejor hacerla yo bueno vamos a esperar a que hierva completamente y volvemos mientras voy a dar una limpiadita a mi estufa porque ya saben se me activa el top bueno familia nuestra salsa ahora si ya está hirviendo ahora va a ser momento de ponérsela a nuestro caldo y así con mucho cuidado se lo vamos a empezar a poner así vamos a poner todo lo vamos a revolver vamos a esperar a que hierva un ratito para probarlo de sazón mientras empieza a hervir podemos ir limpiando nuestra estufa y limpiando nuestra cocina lavando nuestros trastes etcétera bueno familia y el caldo ya empezó a hervir y le voy a empezar a quitar toda esa espuma que tiene por arriba que no me gusta para que nos quede limpiecito y bonito una vez que le quite toda esta espuma lo voy a probar de sazón estoy seguro que le falta sal porque nada más le puse una cucharadita de sal pero vamos a ver que tanta le vamos a poner para esta cantidad si vieron que nos queda limpio sin nada de grasa ni nada de nada aparte que limpiamos muy bien el pollo de grasa la poquita grasita que le pudo haber quedado y soltó mientras la cocción pues se la sacamos vamos a probar mmm que ricura tiene un sabor espectacular pero falta sal y le voy a poner una cucharada de sal vamos a esperar a que hierva y vamos a probar a ver si con esa es suficiente vamos a revolver para que se disuelva ya nada más en cuanto hierva y que le atinemos la sal yo creo que ya va a estar lista ya nada más es de esperar a que esté la sopa y si realmente la sopa ya le falta muy muy poquitito bueno lo vamos a dejar hervir poquito y volvemos bueno y ya tiene un ratito hirviendo ahora si vamos a volver a probar vamos a probar otra vez de sal a ver si ya con esa tubo a ver déjenme lavar la cuchara otra vez para volverlo a probar porque la garre bien el sabor está bien rica y le voy a poner nada más una puntita bueno dos puntitas de sal que viene siendo como una media cucharita y listo ya nada más lo voy a revolver y lo voy a dejar hervir por cinco minutitos y nuestra sopa está lista bueno y ahora sí mi hijo ya llegó de la escuela y va a probar la sopita que le hice con verduritas a ver si le gusta ok está un poco caliente sí está calientita porque te la acaba de hacer tu papi mmm mmm está buena sí está buena ajá está buena ¿quieres una tortilla? ay más de ¿tortillas azules? sí me gusta el color azul me gustan las tortillas tiempo de comerme esta tortilla mmm bueno amor despierte tus amigos adiós dale un like compártelo y dale un comentario y adiós voy a seguir comiendo bueno amigos recuerden siempre cocinamos con mucho amor para ustedes espero les ha agradado esta receta les mando muchos besos deseando que tu hogar siempre esté lleno de bendiciones amor y abundancia nos vemos en la siguiente receta adiós ya probo eros así que yo ya ya no voy a probar besitos bye 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 bye